¿Sabes qué? Cuando estaba el pueblo de Dios en Egipto, Moisés llegó con Dios y él tuvo un encuentro con Dios y dijo una palabra, unas palabras muy importantes, dijo ¿y quién soy yo? Y no sé si tú te has hecho esas palabras, esa pregunta a veces en tu vida ¿y quién soy yo? ¿para qué estoy aquí? Y no sólo queda ahí la pregunta sino también ¿por qué hace la diferencia a veces o qué es lo que hace la diferencia entre que algunos les vaya bien y otros no tanto? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿verdad? Yo me la he hecho a veces, el mismo David se hacía esa pregunta y esta plática te va precisamente a servir tomando en cuenta y basado como siempre en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la diferencia para que tengamos siempre una vida próspera? Una vida donde como dice su palabra en Romanos 8, 28 todo obre para bien para los que estamos en Cristo. Así es que si hoy hiciéramos una encuesta y viéramos, oye ¿por qué hay personas que les va bien la mayor parte de las veces? Pues a lo mejor nos pudiéramos preguntar, ¿hizo alguna diferencia la familia donde nacieron? Y bueno pues yo te diría que un alto porcentaje de personas de éxito vienen de familias que han sido destruidas o incluso que no tuvieron ni siquiera una familia, un padre o una madre. Entonces en realidad la familia no hace la diferencia, la riqueza habrá hecho la diferencia para que de alguna forma tuviéramos nosotros un camino de éxito o nos fuera mejor a algunos que otros y yo te diría que un gran porcentaje de hoy personas que han tenido éxito no iniciaron siendo ricos o teniendo una posición social importante, sino iniciaron desde lo más abajo. Entonces la riqueza tampoco es la respuesta, las oportunidades tal vez es que hay esta persona que siempre se le presenta una oportunidad, la toma y la convierte en un camino de bendición, pero yo te diría que la misma oportunidad se le puede presentar a dos personas en el mismo lugar al mismo tiempo y uno tiene el discernimiento para poder entender y tomar, apreciar y construir algo de esa oportunidad y la otra ni siquiera se dio cuenta que había una oportunidad, es como ese cuento de las dos personas que fueron contratadas por una compañía de zapatos y llegaron al África y uno mandó un telegrama diciendo aquí no hay negocio porque todos están descalzos y otro dijo mándenme todos los pares que tengan porque todos están descalzos. Entonces es el mismo principio del vaso medio lleno, medio vacío, las oportunidades están y siempre las tenemos que estar viendo. Entonces, ¿cuál es básicamente la diferencia? Y una de las cosas que hemos visto, que yo he visto en lo personal y después comprobé a través de lecturas que sobre todo basadas en un libro de John Maxwell, que él se encarga de estudiar mucho todo este tema del éxito y cómo poder llevar una vida lo mejor que podamos llevarla mientras estemos viviendo aquí, pues es que realmente la diferencia es mi percepción del fracaso. Y eso yo te voy a explicar porque es tan sensible y tan delicado el tema del fracaso, el cómo percibimos el fracaso y cómo reaccionamos ante el fracaso, marca la diferencia porque finalmente no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos y cómo nos levantamos. Y parece mentira, pero el apóstol Pablo esto lo conocía muy bien y en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 11, él declara lo siguiente, Esta versión que es la versión internacional dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿Cómo puede ser que puede en realidad poder estar bien? Tú sabías que el libro de Filipenses y las cartas, por ejemplo, a la iglesia de Colosenses fueron escritas, mientras Pablo estaba prisionero en Roma, pues es algo que así fue. Y en este tiempo fue tan hermoso ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de esa adversidad, él puede o podía declarar que realmente era un tiempo en el que él estaba gozoso y estaba contento. Cuando venimos a Cristo y verdaderamente lo hacemos Señor de nuestra vida, Entonces el trabajo comienza para posteriormente ser usados, al igual que también se usan las vasijas. Siempre va a haber un tiempo de formación y nosotros lo podemos interpretar como un tiempo de fracaso. Una vez que Dios nos elige, entonces comienza la obra del alfarero. En Jeremías 18.6 dice la casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero? Ustedes casa de Israel son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Y durante este tiempo de formación el secreto del alfarero es precisamente encontrar este barro que sea maleable. Y tengo que comenzar a renunciar a muchas cosas para que realmente pueda ser yo moldeado. Y puedo sentir que estoy en un periodo de fracaso en fracaso o que no vea la luz del otro lado del túnel. Pero tú sabías que por ejemplo la definición de fracaso significa uat y significa romper o estrellarse. Y algo similar en el griego también es la palabra derrota. Porque busqué en la Biblia si había la palabra fracaso, pero en realidad la palabra fracaso no está en la Biblia. La palabra derrota está un sinnúmero de veces y la palabra derrota viene de la raíz Naka que significa golpear, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, castigar o sentirse conquistado. Y sabes tú que hay dos diccionarios en el mundo espiritual. Y déjame agregar el tercer diccionario que es el diccionario del mundo natural. Que en el caso de nosotros que somos pues o hablamos español, tenemos un diccionario que es el diccionario de la Real Lengua Academia. De la Academia, ¿verdad? Ese diccionario de la Real Academia es un diccionario donde se definen todas las palabras o la mayor parte de las palabras que tenemos en nuestro lenguaje. Pero asimismo hay un diccionario que es el diccionario de la Real Academia del Reino de los Cielos. ¿Sabías eso? Hay un diccionario que es el diccionario de la Real Academia del Reino de los Cielos. Y este diccionario está lleno de palabras de vida y aliento. Pero también hay un diccionario que es el diccionario de la Real Academia del Reino de las Tinieblas. Que es el reino de Satanás, ¿verdad? Y son totalmente opuestos. Hay palabras que no están en el diccionario de Dios como lo que es la palabra fracaso. No existe. ¿Por qué? Porque Dios no conoce el fracaso. Si Dios no conoce el fracaso, significa que entonces tampoco puede producir fracaso. Y como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces eso significa que no somos seres o hijos, que entonces podamos ser hijos de un padre fracasado, de un reino que ha fracasado. Y entonces esa palabra tampoco debiera estar en nuestro diccionario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esa es la base. En el diccionario de la Real Academia del Reino de las Tinieblas está todo lo contrario. Ahí existe la palabra fracaso, ahí existe la palabra desesperanza, ahí existe la palabra muerte, ahí existe la palabra desaliento. Y es tan importante que nosotros podamos aprender las palabras que vienen en el diccionario correcto. Porque en todo esto, eso nos va a producir realmente un nuevo ADN. Tú sabes bien que mucho influye en el hogar en donde fuimos formados para poder desarrollar un lenguaje. Y tal vez dos niños pudieron haber nacido de la misma madre y el mismo padre, pero uno fue tomado y fue llevado a un hogar diferente y otro haberse quedado en el hogar con los mismos padres con los cuales nació y fueron educados de manera diferente. Y dos, los dos desarrollan lenguajes diferentes. ¿Por qué? Porque la educación es importante. Y lo que hoy te quiero decir es que mucho depende de cómo podamos educarnos en la palabra de Dios para poder entonces navegar a través de su palabra, la palabra de aliento. Cuando Jeremías es llamado por Dios, Dios dice que desde el vientre de tu madre yo te he formado. Y él, Dios mismo, le da una visión de una vara de almendro y le dice, he aquí esta vara de almendro. Y le pregunta a Jeremías, ¿qué ves tú Jeremías? Y él responde, una vara de almendro. Y dice, bien has visto porque yo vigilo mi palabra para poderla poner por obra. Dios siempre está vigilando toda palabra que está en su diccionario y en sus promesas. Y eso hace que mi lenguaje comience a ser diferente y comience a cambiar. Hace unos días estuvo aquí en la Ciudad de México. Nos estuvo visitando una familia, una persona que mi esposa y yo los estimamos bastante. Y sabes que su esposo durante más de 10 años estuvo en un centro de rehabilitación. Pero antes de que él fuera puesto en un centro de rehabilitación, él, como todos, pues a veces hacemos cosas no tan buenas y vivía, ¿verdad?, sobre todo vendiendo cuestiones que no eran lícitas. Y esto lo que provocó fue que en ese momento, pues él hiciera mucho dinero, pero también comenzara a caminar en un camino hacia el fracaso. Él fue tomado, fue llevado a un centro de rehabilitación y estuvo 10 años ahí. Ahí conoció a la que fuera su esposa. Y yo te puedo preguntar, ¿fueron años perdidos? Pues depende cómo lo veas, porque hoy ellos están levantando una iglesia, están iniciando una obra. Él conoció a Jesús en la prisión, estando preso. Y esto disierne mucho a veces de cómo podemos ver las cosas. Porque nuestra manera de ver el fracaso es una manera donde Dios nos está formando para cosas mucho mayores. Y este tiempo que pudo haber sido un tiempo de fracaso, donde fueron años importantes en su vida, donde él pudo haber dicho, yo perdí los mejores 10 años de mi vida, perdí mi fortuna, mi riqueza y todo. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que él salvó su alma para vida eterna. Y en ese tiempo, su vida fue transformada de tal manera, que está casado hoy con una gran mujer. Y hoy van a empezar una gran obra en el nombre de Jesús. Así es que lo más importante no es lo que hoy estamos viendo, sino el proceso en el cual el alfarero hoy nos está formando. Y cada una de las vasijas que él forma deben de estar listas para ser utilizadas. Y estas vasijas, ¿sabes tú para qué son todas estas vasijas? Son siempre para almacenar algo. Algo que marcó el principio de la civilización y terminó con la vida nómada, ¿sabes qué fue? El hecho de la invención de la cerámica, del hecho de poder tener vasijas, porque esos comenzaron a permitir que los alimentos y los líquidos se comenzaran a guardar. Entonces, el tiempo de estancia en las familias es que yo ya podía guardar mi alimento y sobre todo el contenido de bebidas en algún lugar. Y esto comenzó a traer una vida ya mucho más productiva y lo que produjo en ello fue la civilización como la conocemos hoy en día. Así es que el alfarero produce vasijas para almacenar, pero eso que almacenamos nosotros de parte de Dios tiene que ser vertido en un momento, porque ninguna vasija está hecha para guardar por años y años, porque finalmente lo que tiene se va a echar a perder. Pero cuando tú lo das, entonces estás preparado para poder ser llenado de nuevo. Así es que hoy estamos en ese tiempo de poder entender lo que Dios está advirtiendo a nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que fracasamos y por lo tanto que somos fracasados, significa que entonces estamos empoderando las palabras del diccionario del reino de las tinieblas y que siempre ese va a traer desesperanza y muerte. Pero Pablo lo que nos dice es, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y esto no ocurre de la noche a la mañana y Pablo lo menciona de forma clara, porque él dice, he aprendido. Cada vez que el alfarero coloca sus manos en la vasija, hay un efecto porque entonces ya no soy yo dándome forma a mí, sino es él dándome la forma a mí y una forma perfecta. Y por eso en esta plática del hombre de honor que dimos hace ocho días, estaba el ejemplo del hijo pródigo, donde el hijo pródigo llegó y se acuerdan lo que le dijo a su padre al inicio, primero le dijo, dame, dame la herencia que me corresponde. Pero después hubo un cambio en la condición de su corazón, porque el alfarero ya había comenzado a poner sus manos en él y entonces cuando él regresa con su padre, él dice, hazme, que es la aceptación de poderme rendir. Y esto lo podemos ver ahí en el libro de Mateo. Así es que hoy lo que tenemos que ver es, estamos en el proceso de dame o en el proceso de hazme. Hace algunos años, en 1940, se inventó el sistema para poder transmitir televisión a color. ¿Y sabes quién lo inventó? Fue un mexicano. Este mexicano se llamó Guillermo González Camarena. Y en los años 60, él desarrolló incluso ya un televisor y comenzó a exportarlo hacia Estados Unidos. Fueron las primeras televisiones a color que hubo en el mundo. Y a partir de esta fecha, pues se comenzó a desarrollar la televisión y los canales de televisión como hoy los conocemos, como hoy los vemos. Uno de ellos, pues es muy famoso, es el Canal 5. Y su nombre oficial del Canal 5, ¿sabes qué es? es XHGC, que significa las iniciales de González Camarena, GC. Y él, ¿sabes? La primera programación que puso en este canal se llamó Paraíso Infantil. Él tenía un corazón para formar a los muchachos, a los hijos. Y la televisión, la primera televisión y el origen de esto fue precisamente porque él sabía la importancia de la educación y de poder formar a los hijos. En 1968, en las Olimpiadas, aquí en México, su sistema iba a ser seleccionado para poder transmitir a nivel mundial las Olimpiadas. Sin embargo, un año antes, él tuvo, bueno, él murió y finalmente, pues, se decidió adoptar otro estándar. Pero esto se pudo ver como un fracaso en esa trayectoria. Todo iba tan bien. Pero Dios obra de manera tan maravillosa que al final este invento que hizo él y todo esto que él produjo, en el año de 1979, ¿sabes lo que sucedió? Pero Estados Unidos, la NASA, lanzó al espacio el Voyager 1 y no encontraban un sistema sencillo, simple que pudiera transmitir las imágenes de Júpiter porque esa era la misión de este Voyager, transmitir las imágenes de Júpiter a la Tierra. Fueron las primeras imágenes que se transmitieron. Y el sistema de él, de González Camarena, era un sistema tricolor muy básico y la NASA lo seleccionó de nuevo para poder tomar su tecnología, que era una tecnología que casi no pesaba nada, con los componentes que tenía esto, lo pusieron en el Voyager y lo lanzaron al espacio. Y hoy, si su sistema no fue el estándar de televisión a color en el mundo, imagínense en el espacio es el que se usa. ¡Wow! ¿Verdad? Todas las formas que a veces vemos o podemos nosotros creer que fueron fracasos, cuando nosotros las vemos desde el punto de vista de que es la película completa y como las ve Dios, entonces comienza a cambiar. Tú sabes que en el sistema mexicano de educación, y al menos así era en mis tiempos, pero era numérico, ¿no? Cinco igual a reprobado, reprobado igual a castigo, ¿sí o no? Era la ley, no te salvabas de eso. Y, ¿sabes eso? ¿Qué sello puso sobre todo a muchos de nuestros jóvenes? Al momento de recibir un cinco, era, me siento fracasado y comienza un temor y comienzan los problemas en mi vida. Incluso el día de hoy la palabra fracaso, ¿verdad? Era como estar tatuado y muchas gentes en las pláticas dicen es que tú no me conociste, yo era de cinco y seis, ¿verdad? Yo era el reprobado, siempre era la persona que reprobaban. Pero, esto se los comento porque hoy ha cambiado tanto el sistema educativo y en otros países sobre todo, ¿sabes qué es lo que hacen? Mi hija tuvo, en este tiempo que tuvo la oportunidad de recibir una beca y ir a estudiar al extranjero, recibía yo los reportes y te daban letras, ¿no? y lo mejor era así una O que significaba en inglés outstanding, ¿no? O sea, sobresaliente, pero tú ibas leyendo otras notas donde no eran tan sobresalientes, sobre todo en matemáticas y cosas de estas y entonces veías la nota, pero la nota era siempre una nota donde los maestros en cada una de ellas destacaban lo sobresaliente, pero no solo se quedaban ahí, sino decían y estamos en la mejor disposición de poder ayudar y apoyar, aquí estamos. Esto, ¿sabes qué marca la diferencia completa en cómo fuimos educados? Y cómo culturas, cuando tú siempre ves como Dios el lado bueno, el alfarero nunca se da por vencido, el alfarero nunca ve el fracaso, el alfarero siempre vuelve otra vez a forjar, a tomar hasta que no ve una obra perfecta y terminada, lista para vertir el contenido después de que la obra está completa y lista para poder servir y en nuestra vida vamos a tener personas que quieren siempre marcarnos y decirnos pues es que tú eras de cinco y seis, ya ves, todo por no estudiar como me decían, ¿verdad? Todo por no estudiar. Es así que uno de los inventores más grandes que fue Tomás Alva Edison, ¿saben lo que dijo? el fracaso en realidad es una cuestión de concepto, así es que si Pablo no hubiera estado preso en Roma no se hubieran escrito estas cartas hacia filipenses y colosenses que en realidad exhortan a la iglesia, fíjense qué hermosa manera de poder comenzar la carta de filipenses, dice doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes y en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes por comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará y después dice lo siguiente quiero que sepan hermanos que lo que me ha sucedido es decir estando el preso más bien ha servido para el avance del Evangelio de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo sean hecho evidentes en todo el pretorio en Roma y a todos los demás y con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor es decir los que estaban afuera decían pobre Pablo míralo está ahí está en prisión está sufriendo pero él decía la historia y él veía las cosas de manera diferente y desde ahí adentro decía he aprendido a estar contento en cualquier situación en nuestra vida tú sabes que podemos tener situaciones así como esta donde llegan y nos dicen es que me avisaron que mi hijo está enfermo pero resulta que también había estado orando por él para que pudiera conocer a Dios sabes que eso Dios lo va a usar para su gloria y para convertirlo en esa victoria que tú estabas esperando pero si tú te apanicas porque ves a tu hijo enfermo es que no estás teniendo tus sentidos y el discernimiento de saber que Dios está comenzando a obrar en su vida porque en ese tiempo de enfermedad él va a conocer a Dios y no sabes cuántos casos hemos tenido acerca de esto se retrasó el vuelo y nos dejó el avión cuántos han visto esto sabes ahorita me estoy acordando de una historia fue un desayuno y era un vuelo de Aeroméxico por ahí de los años 70 en 1972 y este hombre se sentó conmigo en la mesa en un desayuno que tuvimos hace como 3 años y me empezó a platicar su testimonio y me dice yo le doy gracias a Dios por estar hoy aquí yo me quedé wow y lo primero que nos platicó a los que estábamos en la mesa dice dice en un mes como en este mes pero en 1972 yo estuve a punto de tomar un avión y por alguna razón llegué tarde y me enojé y le pedí a la señorita que me subiera al avión y le grité y todo y dijo señor hágale como quiera pero el avión ya salió y es un avión que se perdió en el mar y todos los pasajeros murieron y él traía en su cartera el pase de abordar y me lo enseñó y me dijo yo le doy la gloria a Dios ¿me entienden? porque Dios está formándonos porque Dios está tomando todo lo que parece en contra para poderlo hacer a favor nuestro hay veces en que tú puedes salir retrasado de tu hogar y con estrés y decir es que ya voy a llegar tarde y me dejaron el coche sin gasolina y de repente resulta que en un minuto en el que tú ibas llegando tarde ves un accidente que acaba de ocurrir en algún semáforo porque una persona se pasó la luz roja y tú dices yo pude haber sido ese yo pude haber sido ese todo obra para bien para los que hoy estamos en Cristo Jesús no te dieron ese trabajo no te dieron esa promoción porque simplemente no era para ti hay grandes trabajos grandes negocios de los que Dios te ha salvado y de los que hoy en día tú estás diciendo que lástima que no se dio ese gran negocio que lástima que no invirtió esa persona en mi negocio que lástima que no me casé con fulanito de tal porque mi vida hubiera sido diferente y hoy te digo no es así porque todo obra para bien para los que estamos en Cristo y hoy estás en el mejor lugar con el mejor jefe con la mejor persona con el mejor trabajo con la mejor familia con el mejor esposo y con la mejor esposa porque no hay fracasos para los hijos de Dios no está en su diccionario la palabra fracaso hoy estamos aquí porque tenemos un gran propósito y a su tiempo y en su tiempo Dios te lo va a manifestar y vas a ver esa gloria de Dios tú sabías que por ejemplo uno de los presidentes importantes de Estados Unidos que se llamó Harry Truman en 1922 él tenía 38 años estaba lleno de deudas no tenía trabajo y en 1945 era el líder más importante sentado en la oficina una de las oficinas más poderosas en la presidencia de su país si hubiera visto todo esto como como un fracaso o el fracaso como una constante en su vida simplemente no lo hubiera logrado con esto no te quiero decir que la vida sea fácil pero lo importante es entonces si consideramos o no la palabra fracaso dentro de nuestro diccionario dentro de nuestro lenguaje y hoy te digo que es una palabra que tienes que eliminar de tu lenguaje de tu diccionario la palabra fracaso no existe en el lenguaje de Dios Dios nunca produce basura Dios es un Dios de amor que todo lo hace perfectamente bien y el tiempo en el cual hoy tú estás viviendo es el mejor tiempo porque siempre con Dios lo mejor está por venir no hay fracasos para un hijo de Dios no hay hubieras para un hijo de Dios ni hay hay aquellos tiempos para un hijo de Dios hoy es el mejor tiempo es el tiempo de sus promesas es el tiempo donde está escrito lo que viene y él siempre dice yo tengo planes para darte un futuro y una esperanza y lo mejor siempre está por venir porque las promesas que están en este libro no tienen fecha de caducidad ese es el Dios al que servimos y hoy como está tu actitud si tú llegas y desde que te ven caminando ya vienes sintiéndote mal y mostrando que eres un fracasado significa entonces que no hemos entendido que en nuestro vocabulario no pudimos hacer formados con la palabra fracaso el ADN de Jesús no tiene la palabra fracaso muchos pudieron ver la muerte de Jesús como la vieron los que estaban con la ley los sacerdotes los fariseos los seduceos y dijeron ya se murió el que nos incomodaba pero la cruz hoy es signo de victoria porque fue usada para mostrarnos un poder mucho más grande que fue la resurrección que maravilla poderlo ver así verdad porque Jesús no tuvo fracasos vivió como hombre y nos mostró como hombre que a la manera de vivir y lo que tengamos que vivir siempre va a vivir siempre va a ser a través de sus victorias porque verdaderamente cuando aceptamos que estamos siendo formados todo 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 lo que nos suceda siempre va a obrar para bien y todo esto sabes en que va a repercutir en un contentamiento constante si yo entiendo que lo que me sucede es para bien porque Dios me está formando entonces voy a tener siempre un contentamiento y como Pablo lo dijo no importa la situación siempre 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 voy a estar contento y eso cambia todo eso cambia todo hoy tengo que reconocer cuál es mi condición y mi condición siempre empieza en Cristo Jesús esa es mi identidad ese es mi gozo y ese va a ser siempre mi testimonio y así como ese hombre que tiene guardado que tenía guardado su pase de abordar en la cartera hoy nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón el tatuaje de haber sido sellados por el Espíritu Santo porque eso es testimonio para decirle a muchos sabes que yo lo único que te puedo decir es que a partir de que comencé a conocer a Jesús y caminar en Cristo entonces lo que comenzó a suceder en mi vida es que la palabra fracaso ya no existe más tengo buenas pruebas estoy siendo probado constantemente pero yo me gozo en las pruebas porque son breves tribulaciones porque siempre Dios tiene un propósito mucho más grande para poderme preparar para que Él vierta más de su amor de su misericordia de su paz y de todos los frutos del Espíritu en mí como vasija y entonces yo esté preparado a dar y dar y dar dar de la salvación que me ha dado dar de la misericordia que Él me ha dado dar del amor que Él me ha dado y dar de la sanidad que yo puedo hacer como instrumento de su poder en mi vida ¿me entienden? eso cambia toda la ecuación así es que el día de hoy tenemos en verdad que pensar si nosotros estamos sobreestimando los problemas y subestimando a Dios o vamos a ser de los que sobreestimamos a Dios y subestimamos a los problemas ¿de qué lado estás el día de hoy? hay un predicador que me gustó lo que dijo dice esto es como una lupa cuando tú pones una lupa el sol la luz que viene del sol se magnifica y entonces lo que hace es que al momento en que tú pones esa lupa ese poder crece se magnifica y hoy yo lo que te digo es pon esa lupa que es el Espíritu Santo y el poder de Dios en tu problema y ese problema se va a diseminar va a explotar se va a eliminar de tu vida porque nosotros vamos a magnificar el poder de Dios a donde vayamos y cuando tú tienes esa visión de lupa a donde vayas lo que va a suceder es que vas a llevar el reino de los cielos y esa lupa del reino de los cielos va a ser que todo lo que hoy estás viendo como grande comience a ser tan pequeño porque la lupa de Dios y del sol y la gloria que la lumbra va a ser mucho mayor que toda tiniebla en la cual hoy pudieras estarte moviendo por estar viviendo en afán en temor o en enfermedad ¿me entienden? así es que hoy todo depende como nos queramos mover hoy necesitamos hacer una elección y decidir quitar la palabra fracaso comencé diciéndoles lo que dijo Moisés y con esto voy a terminar Moisés dijo le dijo a Dios ¿y quién soy yo? y después agregó para presentarme delante de Faraón y sacar de Egipto a los israelitas y Dios le dijo no voy a discutir contigo lo único que te voy a decir es que yo estaré contigo respondió Dios en mi diccionario no hay fracasos en pocas palabras fue lo que le dijo y si yo dije que los íbamos a sacar es para que yo me glorifique y cada situación en la que Dios nos pone es para que Dios se glorifique ¿me entienden? entendemos entonces que no es por lo que soy no es el origen que he tenido no es donde nací ni la familia donde nací sino es quien está conmigo y eso marca toda la diferencia amén hoy tenemos que decidir borrar la palabra fracaso de nuestras vidas porque es simplemente percepción eso no existe no puedes empoderar la palabra fracaso hoy yo soy quien soy por el que está en mí y eso eso hace la diferencia amén gracias Padre inclinemos nuestro rostro Padre esta mañana podemos haber estado pasando tiempos difíciles tiempos complicados tal vez tiempos de escasez o tiempos de soledad tiempos donde ha habido disputas tiempos donde han sido o han venido tal vez algunos problemas legales tiempos que me han estado quitando mi sueño mi paz pero hoy Señor yo sé que estoy en el mejor tiempo porque tú estás conmigo gracias Padre porque hoy todo todo obra para bien para los que estamos en Cristo gracias porque todo obra para bien para los que te amamos y ponemos tu nombre sobre cualquier situación Señor hoy decidimos sobreestimarte a ti y subestimar a los problemas repite conmigo en este día yo decido eliminar la palabra fracaso de mi vida hoy decido caminar tomado de la mano de mi Dios hoy declaro que nada puede ser más grande que el Dios grande que está en mí y hoy declaro que todo obra para bien para los que hoy estamos contigo Señor gracias gracias Jesús gracias Padre gracias Señor gracias Padre que Dios los bendiga mucho y que los siga llenando y llevando a más y más y más en el nombre de Jesús amén Padre gracias Señor gracias Padre